hola hola cómo están bienvenidas sean todas ustedes nuevamente a mi canal y hermosas hoy les traigo este maquillaje que no sé ustedes a mí se me hace un maquillaje ideal para nochebuena la verdad es que yo lo vi o dije ay guau ese maquillaje yo me lo tengo que hacer para nochebuena así que esta es una inspiración a una foto por instagram que se lo voy a dejar al final del vídeo para que ustedes vayan viendo como yo lo recreé bueno yo en el instagram yo les pregunté que qué maquillajes querían para este mes decembrino y varias me pusieron mucho glitter o un maquillaje glitter rojo bueno varias cosas que voy a ir sacando poco a poco pero en esta ocasión fue este maquillaje espero que les guste ya saben que estas pestañas hacen pues el levantamiento de lo que viene siendo el maquillaje un maquillaje así sin pestañas yo sentiría como que no pero bueno es cuestión de gusto si a ti te gusta ponerte pestañas postizas hazlo vas a realizar realzar el maquillaje pero si no puedes poner muchas capas de máscara de pestañas ahora así como que las pestañas de pata de araña para que pueda resaltar este maquillaje y pues bueno hermosa sin más y más voy a dejar con el vídeo a este maquillaje voy a estar comenzando con la base y de base voy a estar utilizando esta de pin up es una base económica creo que me costó 40 pesos es una base que le aconsejo primero distribuirlo con una brocha y luego con una esponja difuminarlo porque es una base es la consistencia es bastante pesada pero es bien cubriente ahora todo eso lo voy a sellar con estos polvos también estos son de clean color y este es en el tono banana me parece pues viene así digo para oscurecer un poquito la base porque si me queda clara bastante clara pero el otro tono me quedaba oscura entonces prefiero que la base me quede clara y este y oscurecerla con polvo que si me queda oscura y para oscurecerla para mí se me complica más estos polvos también me costaron como 25 pesos no me costaron para nada caros para las cejas ya saben que me está encantando ahorita este lapicito de bisu cuesta como 35 pesos en el centro de la ciudad de mexico también es un lápiz económico al principio no me gustaba mucho porque no me acomodaba con él pero miren como ya lo tengo o sea ya no puedo estar sin este lápiz lo voy a hacer las cejas súper rápido fuera de cámara voy a utilizar este corrector de bisu en el 01 que es el neutralizer y esto solamente lo quiero para corregir las cejas ahora sí vamos a empezar con los ojos y voy a utilizar esta paleta de sanille y voy a tomar este tono de aquí que es un color ladrillo como primera sombra voy a tomar un pigmento verde y va a ser este de la marca dara esos pigmentos cuestan alrededor de 30 pesos no están caros y este es el número 18 y para aplicarlo voy a utilizar estas gotitas de clean color que sirve perfectamente para que los pigmentos te pueden hacer delineador también con este tipo de producto pero para pigmentos va genial ya que hace que el producto se adhiera al párpado entonces voy a aplicar dos gotitas en la tapita tomé con la misma brocha un poco de producto y ahí donde eche esas esas gotitas de clean color voy a hacer una mezcla para que esto se vuelva una sombra líquida o en crema y poder empezar a trabajar con ello ok en este caso ya quedó así que voy a empezar a trabajar con esta sombra así es la manera en que yo pues utilizado más mis pigmentos como ves ya es una sombra en crema se adhiere al párpado y pues bueno no pasa nada no entonces así es como yo me los he estado gastando un poco los pigmentos y me gusta mucho el efecto que da y me encanta me encanta bueno ahora voy a utilizar un rubor de visu es el tono betabel ok este betabel me está gustando mucho mucho pero como sombra que como sombra me gusta bastante entonces sacude el exceso con una brocha de lápiz voy a ponerlo en la esquina donde no puse la sombra verde voy a tomar una brocha limpiecita y solamente voy a difuminar por arriba voy a difuminar también un poquito aquí para que no se vea como el corte ahora voy a tomar una brocha de lápiz limpia y voy a tomar este color que está aquí al lado que es un poco más clarito que el primero que tomamos y este lo voy a pasar arriba del rojo y arriba del verde como delineando esa parte bueno ya que lo tengo así nada más con la brocha que tiene producto de la sombra esta borgoña ovino voy a poner en las pestañas inferiores voy a tomar este delineador precioso de la marca naturone no trae tono pero es un dorado y y mientras se seca el delineador vamos a regresarle el rostro voy a estar utilizando el contorno de visu que es en el tono piloncillo aunque aquí dice rubor pues yo lo he usado siempre como contorno este también ya saben que este maquillaje son con productos económicos verdad pero quien dice que en nochebuena no nos podemos maquillar con productos económicos que parecen carísimos verdad este es un maquillaje ideal para nochebuena a mi se me hace un maquillaje para nochebuena la verdad es que el delineado pues ahí va ahí va me voy a aplicar un rubor bien bien clarito y voy a utilizar una mezcla de estas tres sombras para crear mi rubor verdad ya saben que podemos mezclar y pues creas tu rubor entonces pues es lo que voy a hacer en este preciso momento agarre mi celular como como espejo y lo voy a empezar a trabajar muy muy apenita voy a aplicar un poquito de este iluminador de Adara que Adara es una marca económica a mi se me hace muy económica esa marca entonces pues entra dentro de lo económico este es el iluminador celebrity que es el 02 lo estoy aplicando con los dedos ahora si voy a aplicar pestañas postizas y ahorita las veo para finalizar con el labial ahora me voy a aplicar este labial que es de la marca Hollywood Cosmetics cuesta como 24 25 pesos menos creo que 22 pesos y ese es el número 2 bueno mis hermosas pues así es como queda este maquillaje como pueden ver el labial va perfecto con él si tú no te atreves a utilizar un color oscuro puedes utilizar uno nude yo te puedo recomendar también de la misma marca es un color nude pero es más oscurito un poquito oscurito este es en el tono pues no se le cayó el número pero eso es lo malo que los números lo traen aquí en esta pegatina y si se le cae pues no los puedo recomendar maneja muchos tonos claritos entonces pues te puedes guiar por el que más te guste pero bueno así es como se ve este maquillaje fue una inspiración de una chica lo que pasa que yo hace días en Instagram es que en Instagram como que estoy como en tiempo real porque aquí pues puedo grabar pero este video puede salir una semana después o dos semanas después este ella me mandó una foto entonces yo tomé esta inspiración de esta foto no es que este maquillaje sea igualito y se me hizo un maquillaje ideal para la noche buena o sea ya saben noche buena por las noche buenas espero que este maquillaje les haya gustado y que a la chica que me lo mandó también por Instagram también les haya gustado el resultado ya les digo si no les gusta este labial muy fuerte se pueden poner uno más claro y pues bueno hermosas eso ha sido todo por este video nos estamos viendo en un próximo bye bye